Hola Hola muchachos Quiero hacer el equipo de la discoteca León Me van a pasar el equipo Entonces Dime por qué tengo que ir Adentro Yo te lo vas a ir Si Porque es la mejor rumba Que te vas a afuera ¿Y cómo se llama eso? Neotisco Neotisco Buenas tardes por favor Mamaditas allá Ok Voy a intentarte llevar mis armitos adentro Pero están comiendo allí Ok No pues Chao pues Hola Soy Morena Hola 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 Como tú, a mí me compartido Tú me racionas, yo me invito y yo no mimo Me metí un arco y no me quedé en la pijo Bueno, el coche está mal comienza Me sentí una bella que reza La bella junto sale después de cabeza Vete a todo el mundo Para ricar que tú estás, que tú estás Con ti yo tengo que aprender Y yo callo más fuerte Pero por ti me apito Si tú me lo pides, yo me corto bonito Que nadie me dio otra pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una luz en Medellín Y te pago en Medellín Que nadie me dio otra pa' ti Que tapando en tu cama Yo tengo que ese fente que venden a Castillo Y tú te escuchas como tú y tú me lo de ese pastillo Porque porque lo del país entero le vacío Porque mi amor es el punto hay llena Que eso vacío te peseja los malos te sumó vulnerable Estoy tratando de grabar el sitio para hacer comoción. ¿Por qué la gente tiene que venir acá para festejar, para rumpiar? Una experiencia diferente. ¿Y cómo se llama? Miro. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!